¿Y en qué condiciones está ahorita el mural? ¿Tú crees que en algún momento necesite de una restauración? Jaime Longoria, Jimmy Longoria, va a regresar los fines de noviembre de este año, noviembre de 2011, precisamente para hablar con el director. Yo voy con él, conozco al director actual muy bien, y él tiene posibilidades de también un apoyo por una cooperación de Minnesota, de Minneapolis, para ayudarlos, para ayudar, es un dineral, porque para repararlo científicamente, para durarlo muchos años, estamos hablando de, quién sabe, 100 mil dólares, 200 mil dólares, una gran cantidad de dinero para hacerlo bien, pero para muchos años en el futuro. Entonces, él sí va a regresar precisamente para hablar de restaurar ese mural tan icónico, más importante para nuestra comunidad. Muy bien. En algún momento llegaron a, alguien por ahí me mencionó a una señorita, Malú Ortega, Jafelipe Erenberg, ¿llegó alguna vez? Sí, Malú Ortega, sí, vino de, estaba aquí, ayudó, realmente uno de los colores que están, a la base del mural, hay diferentes colores, pero colores originales, muy imaginativos. Claro. Fue creados por un proceso de, de, nuevo en ese entonces también de, de los, de los emprendedores, los, los printers. Sí, los impresores. Y con Kodak, con diferentes cosas. Ajá. Ella estaba tirando esas cosas, los colores, los, las piezas de color. Ajá. Y Jaime estaba también tomando ese mismo curso. Ajá. Y él dijo, ¿te vas a tirar? ¿Puedo, puedo, you know? Sí, puedes usarlo. Entonces, así pasó. Ella, él usó los, sus colores, entonces, bueno, yo quiero pasar también, entonces, jajaja, entonces ella participó ayudando con los colores, la fundación, y después, los, todos, todos, todos participaron, él hizo los diseños, ellos, todos los demás, también, ella, llenando los espacios de, de su diseño de, de Jaime, todos participaron en hacer un, unas figuras, unos, ah, diseños en un lado, los, quién sabe, los, ah, diferentes puntos, y, entonces, todos participaron. Un equipo, pues. Un equipo, y todos, era un grant para todos, había un sueldo para todos, entonces, todos, todos hicieron su parte. Veinte mil dólares en aquel tiempo. En ese entonces, sí, sí, por, y duró dos meses en hacerlo, más o menos. En hacerlo. Ah, y, ah, pero, ah, eh, qué, qué más, ah, no, es, es algo que fue, bueno, después, no, no trabajaron juntos, no, ni, ni exhibi, ni ninguna exhibición con ellos, hasta este año. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya después, cada quien agarró su camino, y ya. Sí, sí. Ándale. Y, después, realmente, Jaime regresó a Minneapolis. Ajá. Oscar se fue a El Paso, entonces, y los, uno de los dos o tres aquí, ni hablan mucho con ellos. Ajá. Ajá. Ellos, no, tenían mucho contacto. Ajá, ajá, claro. Entonces, hasta, hasta este momento que. Que se organiza este evento. Sí, entonces, era algo muy importante, muy, muy clave para, o que ahora, para, 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 para mí habla de, de la maturación de la comunidad. Claro. Especialmente también de la comunidad de artistas aquí en Pilsen. Claro. Entonces, por eso vinieron muchas, muchas, muchas artistas. Sí. Muchos artistas querían estar aquí. Ándale. Ay, no tengo que estar aquí. Y vinieron. Qué bueno. Jóvenes y los de antes. Y los de antes, ándale. Juntos.